¡Suscríbete! ¿Vale? Todo está un poquito así como duro, pero no pasa nada Por eso es porque yo es mi paquete de unboxing que lo abro como el culo, ¿vale? Está más dura la caja que un sipote Vale, ya está, ya está, ya está, chicos, que no se vea esto, ¿vale? Yo primero las veo así en plan guay Vale, 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 vienen escondidas, vienen escondidas Vale, lo voy a hacer así, ¿vale? Para que lo veáis ¿Vale? Yo creo que ahí se verá bien ¿Vale? Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Y ahora vamos a coger esto ¡Ojito! ¿Esto qué es? Uy, si te viene como una pegatina Te viene como una pegatina quimoa, ¿eh? Esto está guapo, en verdad Vamos a ver por aquí qué más ¡Ah, mira! Otra pegatina chiquitita Esto está guapo, ¿eh? Vamos a ver, y esto... Vale, bueno, esto será como garantía o algo No sé yo exactamente Vale, bueno, sí Esto ya luego lo leo, ¿vale? Quimoa son glazes Venga, vamos allá Mi glazes a tope, ¿vale? Vamos a coger esto Vale, bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿vale? Esto ya luego lo leo Vale, esto sí que me ha molado, ¿eh? Las dos pegatinas Estas son la leche Esto voy a poner una en la nevera, ¿no? Porque esto merece la pena Bueno, chicos, ya me he abierto la caja entera, ¿vale? Por la adentro está muy chula Esta caja la voy a guardar Vaya, como si fuera oro en paño Porque... Puf, o sea... Telita Bueno, chicos, aquí tenemos las gafas Llega el momento... El momento... El momento chulo, ¿vale? Vamos a ver Ojito, porque viene aquí como con una cuerda Esto está muy bien Para que las gafas, pues... Estén aquí bien adentro, bien guardadas Vale, mira, viene como un paquetito ¿Vale, chicos? Aquí no veo yo que ponga nada de... De quimoa Ah, bueno, sí, aquí Lo pone también por el otro lado Y por aquí también ¿Vale? Y vamos allá Fijaros las gafas, señores O sea, fijaros las gafas Y se hace una pasada, ¿eh? Madre mía O sea, tiene esto... Esto está guapísimo, ¿eh? Esto está guapísimo Vamos a ver el plastiquito este Como lo saco yo Espérate Espérate que yo abro esto Que soy muy nervioso, ¿eh? Vale, vamos a ver Ahí Ahí van saliendo Vale, bien, bien, bien Perfecto, ¿eh? Perfecto Perfecto, perfecto Ah, vamos a ver Vamos a ver ahí Ahí estamos Vale, vamos a ponernosla Ojo, ¿eh, señores? Ojo, ojo No sé cómo se me verá Pero yo creo que estoy hecho un alonso, ¿eh? Yo creo que estoy hecho un alonso Pero completamente Con mi gorrita Con mi camiseta de quimoa Oye, la camiseta no sé si la habréis visto bien Pero la camiseta la he hecho, ¿eh? La camiseta mola que te cagas Y nada más, señores Pues esto ha sido el vídeo Con las pegatinas Las gafas Ahí está la cajita ¿Vale? Que también te viene esto dentro Y te viene aquí como un par de manuales ¿Vale? Por decirlo así O instrucciones O yo qué sé Pero bueno, ahí te viene Y nada más, señores Pues espero que os haya gustado este unboxing ¿Vale? De las gafas estas Y nada más, chicos Si queréis más Pues ya sabéis Dadle un pedazo de me gusta Dejaré las gafas en la descripción ¿Vale? Para que las compréis Y... O sea, si os gustan ¿Vale? Y nada más, señores Pues espero que os haya encantado La y favoritos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós